¡Epa! Y como hoy es Viernes Especial, te vamos a presentar los 5 grandes logros de PDVSA en estos 10 años de revolución bonita y en el puesto número 5. ¡Tururu, tururu! Aumento en la deuda. Ahora sí es verdad que llegaron los burros a la batata. Que PDVSA está quebrada. Ahora que está quebrada es de todos, porque todos lo que vamos a heredar son deuda y más deuda. Imagínate que ya nos hipotecaron el petróleo que aún ni siquiera se ha sacado de los pozos para dentro de 20 años al precio de hoy, ¿no te digo yo? Eso quiere decir que nuestros hijos y nuestros nietos nacerán con una deuda adquirida. No, esta bicha dice una deuda adquirida. Y para colmo, aunque PDVSA se llene la bocota diciendo que tuvo en 2008 un ingreso récord de 126.364 millones de dólares, ¡ah! También tiene unas deudas que superan los 15.000 millones de dólares, sin contar con un préstamo que le hizo el Banco Japonés JBIC de 3.000 millones de dólares. Y sumado a todo esto, toda la gran boloña de deudas que le tienen a todas las contratistas que nos han cobrado las deudas desde 2007. Y a las confiscadas empresas. Así, así, así es que se quiebre una empresa. En el puesto número 4. Aumentó en la nómina. Antes del despido masivo que hizo el presidente a los ex trabajadores de petróleo de Venezuela en el año 2003, aduciendo que eran unos burócratas y oligarcas, en aquella oportunidad eran unos 30.000 empleados aproximadamente. Y con un pito, ¡ah! Se voló a más de 22.000. Hoy día, a pesar de que PDVSA ya no produce lo mismo que antes, el régimen se ha encargado de inflar la nómina tres veces más de lo que había. Algo así como unos 80.000 empleados. Ese es un gran logro, ¿no te parece? Obviamente con el agravante de que todos los empleados no están calificados y preparados como los anteriores. Dime tú, ¿qué empresa puede surgir de esta manera? Donde aumentan los gastos y los ingresos cada vez mil, palo abajo. Son menores por la destrucción en su capacidad de producción y la ineficacia en su gerencia. Esto es tan solo una pequeña muestra de cómo y hacia dónde va el país. ¡Ay, papá! De aquí no me voy. En el puesto número 3. Aumentó en las pérdidas. Otro logro de PDVSA. ¿Cómo serán las pérdidas que produciendo mucho menos de lo que se producía en 2002? Y con el jalón, perdón, el bajón de los precios del petróleo. Y sin contar con la regaladera de dólares en que se ha convertido la gran caja chica al régimen, PDVSA. Donde no se sabe cuánto dinero entra y mucho menos cuánto dinero sale. O cuánto dinero se queda como por ahí, tú sabes, rezagado. Imagínate que hasta la gasolina la estamos importando para el consumo interno desde hace como dos años. ¿Cómo serán esos niveles de pérdida? Porque fíjate, cuando tú pagas la gasolina afuera a precios internacionales, pues es la que tú compras para acá, ¿verdad? Y la traes para acá y la vendes a precios subsidiados que no llegan ni siquiera para pagar el traslado en la gandola. Dime tú. Claro, que desde hace varios años aquí no se atreven a aumentar el precio interno de la gasolina. Porque le gusta la gasolina. Porque como tú sabes, el costo político bajaría los porcentajes de su popularidad. O lo que queda de ella en la encuesta. Además de que la gasolina es inflamable y siempre olerá a caracazo. En la encuesta número 2. Ay, papá, otro logro de PDVSA. Aumento de los accidentes. Por más que el gobierno oculte la cifra de muertos, heridos y accidentes en la destruida empresa PDVSA, los incendios y derrames son como la tos. No se pueden ocultar. Basta pasar por el palito para que te entren ganas de llorar al ver la otrora reluciente refinería convertida en una chatarra parada. Acércate, acércate. Porque desde hace rato el palito sigue parado. Sin contar que ahora los empleados no tienen la cobertura de los seguros de hospitalización que tenían antes. Hay que ver lo que hace un gobierno para que los pobres sigan siendo pero más y más y más y más pobres. Por eso es que ahora el presidente insiste en que le aprueben una ley habilitante para los pobres. ¿Será para los pobres venezolanos que lo hemos soportado durante estos 10 años? ¿O para seguir contribuyendo en el crecimiento de la pobreza? En el puesto número 1. ¡Ay, otro logro de PDVSA! ¡Aumento en corrupción! Así serán los niveles de corrupción que hoy en día PDVSA es inauditable. Venezuela entró en el ranking ganador de los países más corruptos del mundo. ¡Qué horror! Aunque nos imaginamos que por modestia la fiscal general no lo quiera aceptar. Y ni hablar del contralor, cuya eficiente gestión ha contribuido enormemente con su silencio y su desidia a que nadie nos arrebata este primer lugar de corrupción en el mundo. ¡Ah, bueno! Y ni hablar de los maletines y los angelitos relacionados con los dólares que llevaban esos jugosos maletines como relleno. PDVSA ha repartido dólares a granel para el club de los chulos que conforman el mariachi que acompaña en sus canciones antiimperialistas a Yo el Supremo cuando lo que quiere cantar es el rey. Pero él sabe que música apaga no suena. Aunque la verdadera ranchera que le correspondió es Soy un pecador. ¡Feliz fin de semana, papayito! Te invito a que todos los días veas en diferido a la bicha a través de la dirección del observador.rctv.net No debes escuchar mi programa de radio hoy La Bicha y la Cuayma con mi hermanita Eréndira y el angiólogo Juan Carlos Ávila Mendoza que te va a contar todo lo que va a pasar en este país a las 11 de la mañana a través de la emisora que no tiene bocal de Arepa RCR 750 AM Escríbeme a la bicha.rctv.net y desde ya quédate pegado con Habla la Calle y el cartel Hugo José Pernalete dentro de poco de Marieta Santana Ah, y por supuesto después la emisión Meridiana del observador Te lo pregunto ¿Estás enviachado?